Amor Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Mujer de mis ensueños Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto a los dos El vivir junto a los dos Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por y fiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas gozando Que es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí Mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa A Teresa Todas, todas mis tristezas A la fiel Es vicia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por mi fiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas contentas Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Conriendo Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Gozando Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas Gozando con el testamento que ahora formulaste. Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es en vano empeño que yo te olvide a ti. ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Amor 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 Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues qué más podría pedir, si ya no tengo todo, todo para mí. Mujer de mis ensueños, todo para mí. Tu figura preciosa, todo para mí. Mujer mi consentida, todo para mí. Mujer de mis ensueños, todo para mí. Tu figura preciosa, todo para mí. Mujer mi consentida, todo para mí. Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender. Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado, no lo niegues. Fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me lleva a la tristeza, me lleva a la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte, voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios. Pobrecita, no sabe lo que se pierde. Por Dios que sí, Rigo. Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me lleva a la tristeza, me lleva a la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte, voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios. Y esta caballo, rico. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, ya estoy preocupado. Oye abogado, quiero que me escuches, estoy acabado, ya es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas, ya escribe la herencia que voy a dejar. Aclaro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas, ya escribe la herencia que voy a dejar. Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas. Y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo. Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas gozando, y vas a dejarlas a todas contentas. Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Que largas son las horas, que negro es mi desvelo, que grande desconsuelo, pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero eso en vano empeño, que yo te olvide a ti. Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Gracias por ver el video. 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 Ahora sí ya es imposible el vivir junto los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.